Bendiciones, Dios le bendiga a todos mis hermanos. Hoy vamos a ver cómo enfrentar una diarrea estando lejos de un baño. Muchos hermanos van a decir, pero Felipeña, pero ¿y este tema? Ah, pero y... miren señores, este es un problema muy serio, porque este no es un problema social, este es un problema humano, está por encima de un problema social, mis hermanos. Y aquí no hay excepción de persona, aquí tú puedes ser el papa, y si te atacó, te atacó, y tienes que dejar la comunicación con 200 feligreses. Tú puedes estar metido en intimidad, en oración y ayuno, puedes ser el pastor Gigi Ávila, el pastor que tú quieras, invéntate un pastor grande, y estar ahí, y si te atacó, te atacó, tiene que pararte, y tiene que obedecer la diarrea de tu papá, la diarrea de tu dueño cuando viene y ataca. Me hicieron una historia de un presidente dominicano, una persona que trabaja con él, no voy a mencionar ni el presidente ni la persona, pero él me decía que la calabara presidencial iba por fondo negro de Barahona. Y de repente, el presidente le dijo a la seguridad, tienen que hacer una parada técnica porque hay que, necesito que nos detengamos. Y la calabara presidencial, el jefe, le dijo, miren, aquí no hay condiciones para nosotros detenernos porque no tenemos la logística de la seguridad, es cuestión de logística. El que maneja la seguridad de un presidente trabaja una logística, y no, no tenía previsto eso. Y él le dijo, tenemos que detenerlo. Es que no hay condiciones, las casas que habían eran casas casuchas. Y se dice, tenemos que detenernos. Y bueno, él se detuvo la caravana, se pararon en una casa cayéndose, que era la que más había por ahí. Además, él dijo, vamos aquí. Y entraron ahí, había una dueñita que se quedó. Pero este es fulano. Y entonces, él siguió huyendo. O sea, no le puso casoladitas, sino que dueñita del baño, por aquí. Y se metió, no un baño, se metió el presidente en una letrina. Le pasaron un papel y ahí el presidente salió. Nunca iba a pensar esa doña que en su letrina, una letrina de pobre, un presidente de la república iba a ir a depositar allí. Porque es que la diarrea es tu dueño. Y mucha gente va a venir a decir, no, este es un problema. Porque le voy a contar, hermano, amado hermano, lo que a mí de manera personal me pasó. Miren, yo conocí, antes de yo ser cristiano, en el tiempo de que éramos impíos, una mujer la cual me encantó. Yo, guau. Cuando la vi y yo comencé, esa mujer yo comencé a tratar de salir con ella, de que ella me diera un sí. Pero la tipa me la puso difícil. Dijo, no, es que tú no me agradas, tú no me gustas. Pero yo insistí, yo insistí. Hasta que un día ella me dijo, mira, tú quieres ver, yo te voy a probar. Porque no es que tú no me gustas, lo que pasa es que ustedes, los comediantes son muy sinvergüenza, no cogen nada en serio. Digo, no, pero es que los comediantes tenemos esposa y nos casamos. Dice ella, no, no, no. Te voy a poner a prueba. Me dijo, nos vamos a ver mañana a las dos de la tarde. No, mentira, no fue mañana. Nos vamos a ver el sábado que viene, sábado a las dos, en tal sitio nos vemos. Mira que te lo estoy diciendo con tiempo para que no me falle. Digo, perfecto. Mira, me dice ella, mira, el sábado a las dos. Yo, mira, mira, pasa. Yo comencé a desear que pasara ese sábado para encontrarme con esa mujer que tanto yo anhelaba darle por lo menos un abrazo porque me agradaba. Y el día que llega el sábado, yo la llamo. No existían los teléfonos estos inteligentes. Lo que sí existían eran los maquitos que uno podía llamar. Le digo, mira, estamos listos, ¿verdad? Para las dos de la tarde. Me decía, oye, no me falle. Te estoy probando. Me decía, mira, oye, lo que te voy a decir. Si yo llego a las dos y tú no estás ahí más nunca en la vida, te voy a tener como un charlatán, me dijo ella. Pero si se me pasan por unos minutitos más y tú no me esperas, también era un sinvergüenza porque yo puedo, porque yo tengo que pedir permiso y atafugarme y hacer un grupo de cosas porque yo no soy una mujer que me gobierno. Me decía, digo, no, no, preocúpate que yo voy a estar ahí. Perfecto. Bueno, a las dos menos diez, ya yo estoy en el sitio esperando a esta mujer que me encantaba. Hermano, cuando llegué, desde que llegué al lugar, se me metió un cólico, una cosa tremenda. Digo, guau, por eso no puede ser. Digo, pero yo voy a resistir. Y porque es una oportunidad que yo la estaba esperando hace mucho. Hacía mucho que yo estaba detrás de esa mujer. Pero en cada momento me atacaba peor esta diarrea. Era una diarrea fuerte. Parece que me había comido yo creo que un espagueti en la mañana. Bueno, y ellos decían, guau, pero me estaba como poniendo. Digo, no, yo tengo que ir. Me dije, no, porque son casi las dos. La voy a esperar. Y entonces dije, yo la espero. Elaboré una estrategia así rápido. Yo la espero. Me la llevo para un restaurante. En el restaurante le digo, vengo ahora, déjame lavarme las manos. Y allá en el baño, deposito, vengo frequecito como una lechuga. Y entonces, la mujer mía. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Que dieron las dos. Y la tipa no venía. Y el dolor cada día era, el córico era fuerte. Y yo miraba, digo, guau, por no va a llegar. De repente, ella viene rían. Y yo digo, no, porque ya yo me voy, porque aquí ya yo estoy malo. Y viene, y me llama. Me dice, mira, me dice, ya mira, una cosa. ¿Tú estás allá? Me digo, sí. Dice, ya yo salí para allá. Óyeme lo que tú me vas a decir. Sí vas cuando yo llegue. Yo no duro más de 10 minutos, me dice ella. Pero si yo llego y tú no estás ahí, oye, no cuente conmigo, porque ya yo pedí permiso y ya tú sabes. La tipa estaba probándome. Y yo dije, bueno, yo estaba así. Y dije, guau, 10 minutos. Y esos fueron los 10 minutos más largos de mi vida, hermano. Porque yo tenía. Y por ahí, yo pregunté, por ahí no había baño en ese lugar para yo ir. Y ya yo comencé a peorar, porque la mente es una cosa. Y a ponerme malo, a ponerme malo. Hasta que yo dije, no, 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 yo me voy. Yo no la voy a esperar, no me voy. Y cuando ya yo dije que me voy, ahí mismo viene la tipa, pan y se aparece. Esta tipa parece que escogió, fue el mejor salón de su vida. Se puso, se soltó ese cabello que yo nunca lo había visto así, con un pelo tan lindo esta mujer. Y esta mujer se puso hermosa. Digo, guau, pero yo estaba malo, yo estaba verde. Yo estaba, yo estaba, óyeme, en una situación difícil. Y yo, y ella desde que me vio, digo, ella dijo, como que dice, este es mi hombre, mira, esperó. Y esa tipa me da una sonrisa que nunca en su vida, escuche bien, esta tipa, una sonrisa que nunca en su vida me había dado. Y viene para encima de mí, pero yo, ya yo estoy, ya yo estoy así, torcido. Y cuando la tipa viene para encima de mí, yo le digo, y yo le paso por el lado, y le digo, óyeme, te veo después que me estoy haciendo pupú, uuuh, y me mandé. Así mismo. Fue con una cosa, sin poder hablar. Te veo después que me estoy haciendo pupú. Así mismo, esas fueron las palabras, pupú, porque eso es. FECAR, no puede, no, ese es el término que utilizamos. Esta tipa, cuando yo la llamaba, me decía irresponsable. FECAR, yo sabía que tú querías burlarte de mí, como yo tantas veces, me dice ella, tantas veces te dije que no. Quería burlarte de mí, me dice ella. A partir de ahí yo comencé a pensar, cómo es que yo, que hay que, que hay que, porque cuando viene este tipo de cosas, esta diarrea que se le mete a uno, no hay forma. Bueno, pues sí hay una forma, hermano, y es donde, pues este video yo no lo hice por hacer un chiste, por contar esta historia, no, no, no. Yo lo hice para dar un mensaje, para que la gente pueda resistir, porque puede haber un caso en que tú puedas, estés perdiendo millones de pesos por una diarrea, o que estés perdiendo algo peor. Bueno, miren, la diarrea es algo que se produce en el estómago. El estómago le envía una señal al cerebro y dice, tengo que ir al baño. Entonces, el cerebro ubica dentro de su mente el baño que está más cerca y le dice, dentro de 10 minutos estamos en un baño, le dice el cerebro al estómago. El estómago dice, ok, 10 minutos, ok. El estómago, que está desesperado por defecar, comienza, porque el estómago es un órgano, que todos los órganos que tú tienes dentro de ti están vivos y hacen su función. Y el estómago empieza a decir, comienza a contar esos 10 minutos. Y entonces tú te diriges al lugar. Entonces el estómago va teniendo una comunicación, siempre le pregunta al cerebro, ¿estamos llegando? Y el cerebro dice, sí, casi estamos llegando. Y hay una situación que sucede. Mientras más usted se acerca al baño, mal y ataca. Fíjense que no hay forma. Ustedes lo pueden ver como un chiste, pero esto no es un chiste. Cuando ustedes van ya, hay mucha gente que cuando van, que le falta poco para llegar, se mandan. Porque es que te ataca y te ataca. Cuando tú vas llegando al baño, se te mete y el cólico endurece. ¿Por qué? Porque el cerebro le dice al estómago, estamos llegando, estamos llegando al objetivo. Y entonces el estómago, ay, 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 ay. Entonces la técnica, que es lo que le voy a dar, es la siguiente. Inmediatamente el estómago con su cólico le diga a tu cerebro, tengo que ir al baño. Lo primero que tú tienes que decirle al estómago es, Ok, yo te aviso cuando estemos en un baño, porque no he identificado ninguno, no de esperanza. Entonces tú comienza a manejarte con calma. No te desespere. Porque el problema del cólico es la desesperación. Cuando te desespera, ataca. Entonces tú vas manejando tu carro, porque tú vas por un sitio, maneja tranquilo. Si tú vas un tapón quieto y no te desesperes y que abriendo la puerta, abriendo, no. ¿Por qué? Porque si tú mandas una señal de desesperación al estómago, el corazón, el estómago comienza a decir, ella, vamos, vamos, vamos. No, porque no te dejes controlar de la diarrea. No puedes dejarte controlar de la diarrea. Controla tú a ella. Tú eres el que controla tu cuerpo completo, con tu mente y tu cerebro. Y entonces la mejor forma es tener calma, tener paciencia. Te dirige hacia un baño con calma, como que tú, como que tú vas jugando dominó, como que tú vas por un sitio a jugar dominó y andas buscando un frente. Ey, ¿tú quieres ver para que hagamos un frente? Así mismo, sin desesperación. Y cuando vaya a llegar al lugar del baño, que tú lo veas, está a medio kilómetro. Pero calma, no salga del carro huyendo o no doble la esquina huyendo, no haga nada corriendo, con calma. Y tú verás, y tú verás que este consejo te va a servir. Si te mantiene la calma, si te mantiene la tranquilidad, el cólico no acelerará. ¿Por qué? Porque el estómago tiene que adaptarse a tus órganos. Y si tú no le mandas una señal de que tú estás llegando al lugar, sino que tú le estás diciendo, estoy esperando llegar, pero estoy con calma y con paciencia. Entonces, este mecanismo funciona, a mí me ha funcionado. No hay ningún cólico ni ninguna diarrea que te controla. No te dejes gobernar de la diarrea. Tú eres el dueño de tu vida. Dios te bendiga, hermano. Pon en práctica esto. Bendiciones.